En el hospital Escuela, a las 6 de la tarde llegó Guadalupe Ortega, quien chocó de frente en su motocicleta con un vehículo en las mesas en Francisco Morazán, esto carretera Adalny. Media hora después ingresó Ángel Cristóbal Valladares López, quien fue atropellado por un vehículo cuando caminaba en estado de ebriedad en el kilómetro 8 carretera al sur. A las 7 llegó Claudio Dávila, quien se fracturó su cráneo al desmayarse, al enterarse que le iban a operar a su hijo, esto en San Lorenzo Valle. A las 7 y media ingresó Milton Gustavo Canales, fue golpeado con un tubo por su compañera de hogar de nombre Wendy Marisela Padilla, después de una fuerte discusión porque ella estaba mensajeando desde la mañana con otro hombre y supuestamente en Facebook. Esto es lo que le manifestaron testigos a Edwin Núñez. A las 8 de la noche llegó Junior Misael Torres, salió con golpes y fracturas al accidentarse en su motocicleta en la colonia El Carrizal de Comayagüela. A las 9 llegó Esteban Cuell, él fue golpeado por asaltantes en la colonia La Vega de Comayagüela. A las 10 de la mañana José Armando Vallecillo Cáceres, conductor de un bus, fue herido de bala en su pierna después de que le hicieron 9 disparos, dos sujetos en motocicleta en la colonia La Sosa. A las 11 llegó José Colindres, quien volcó en su motocicleta, mientras trataba de esquivar un peatón a unos metros de la posta de Cerro de Hula, en la salida al sur. También a las 12 de la medianoche se reportó el ingreso de Francisco Oviedo. Él se cayó de una segunda planta de una casa en estado de ebriedad en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. También le reportamos el ingreso de una persona desconocida, quien fue encontrada convulsionando por intoxicación alcohólica en el centro de la capital de la República. Y a las 3 de la madrugada de este miércoles también ingresó Orlando Barahona, quien salió con golpes en su cara con la bolsa de aire al chocar el vehículo que conducía en la mediana el anillo periférico frente a la entrada de la colonia Quesada en Comayagüera. Gracias a Edwin Núñez por la cobertura en el principal centro asistencial de Honduras.